Se dice que se infierta que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muero con un aire compadrón, que parezco un liguizamo, mi nariz es puente aguda, la figura no me suda y que mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres ya están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas más y el bulto no es careza, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian, compradiren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite sin suspiro, y se queda sin oído resemplando como un flor. Si feo soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gel deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, más la fea edad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Y ocultan de mí, y ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca, los que dicen que soy chueva no me han visto en cabezón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la niña perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui. Critican muchas cosas, más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian cuando la quieren suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si suspira y se queda, si no miro resoplando como un flor. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie, podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y no rebuznar, más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, verán el video y no orirán que me englobí, porque molesta siempre fui. Yo soy así.